Bien, retomamos el plano local, la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Industria y Comercio inició un taller de validación de estudios para fortalecer los mercados internacionales. Katrina Naut, representante de la institución, explicó que la actividad tiene como objetivo la retroalimentación sobre los nuevos pasos en los mercados internacionales. Nosotros queremos brindar una oportunidad a todo el sector empresarial a que pueda beneficiarse de lo que es el Tratado de Libre Comercio, República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos. Como ustedes bien saben, no todas las pymes dominicanas tienen el mismo acceso que una empresa grande en términos de tecnología e información, que es algo fundamental para poder hacer negocios en los Estados Unidos. La funcionaria informó que el mercado como New Jersey y Nueva York fueron analizados en estos estudios.